El dinero de la banda es reggae, danza, original style, haciendo música jamaiquina con influencias africanas también, original style, ese es el género que hace Tarma, aproximadamente hace seis años, poco más de seis años que se conformó la banda como tal y seguimos los mismos aquí como una family más fuertes cada vez, la unificación, la enseñanza y respeto. Tarma es una banda que le gusta mostrarse, darse a conocer porque tiene unas letras conscientes que llegan al corazón, que llegan a la mente y este tipo de eventos abren ese espectro que más gente, más personas de distintos géneros, de distintos pensamientos puedan escuchar la música que hace Tarma que es con el corazón, con la buena mente, con todo el amor del caso. Bueno, Tarma somos una banda que venimos todos parceros desde el colegio, algunos por el mismo sector de la casa, hace más de diez años que hemos estado juntos, aparte de la banda, haciendo el mismo que hacen los amigos toda la vida, y eso es Tarma, somos un combo de amigos, juntos, unidos, que tenemos un mismo ideal, unos mismos principios. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.